hoy es feriado y casi todo el mundo está por fuera y yo todavía me sigo preguntando si es necesario a pesar de que no hay nadie aquí el uso de la mascarilla, mi besi buenas tardes, esto scooter besi es más creo que estando en auto propio no debería ser necesario u obligatorio utilizar la mascarilla hola gente como estas, besi vengo a comprar fritada una chanpion bien chévere, esto no es publicidad pero siempre vengo a comprar aquí fritada vean esa belleza, ya te atrapan con la carnecita de una vez júranse, júranse compadre yo sé que es feriado y muchos deben estar acostados, otros de viaje yo fritada jajajajaja y en este feriado te pude haber dejado sin video pero no quiero porque es un compromiso entre tu y yo te muestro fritada, tu eres feliz, con ají obviamente, uy pero si o si te tenía que traer un video hoy porque si no publicaba video era como... osea era como que la selección nos deje sin mundial todo te puedo dejar pasar pero que la selección nos deje sin mundial es imperdonable yo pago mis impuestos para que la selección clasifique el mundial jajajaja y yo como ciudadano no solamente quiero la clasificación ni llegar a octavos, ni a cuartos, no, no, nada de eso mínimo mínimo yo quiero que el ecuador traiga la copa es más, ya me cabríe ah, bueno todavía faltan muchos partidos pero, pero, aspiramos la copa o si no para que clasificamos no sé ustedes, pero yo soy de las personas que no solamente busca la clasificación a pesar de que para muchos sea algo poco probable siempre busco lo grande, siempre busco la copa porque si ya nos metemos en algo pues lo menos que podemos hacer es arriesgar todo o dejar todo e ir a buscarlo porque si no que chiste tiene clasificar, clasificar, clasificar y nunca traer la copa y no es que nosotros no podemos los latinos y los ecuatorianos podemos hacer cosas grandes solamente que no lo creemos y ese es el problema Carapaz ya lo demostró victoria, 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 se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva el independiente del valle siendo un equipo con poca historia lo logró Jefferson Pérez lo logró y por esa razón yo me pregunto ¿Por qué seguir con la misma idea de que los ecuatorianos solamente podemos alcanzar poco? ¡Mmm! ¡Uve yerda! Este es el mejor ejemplo de que nosotros podemos hacer cosas grandes ¿Qué país tiene este plato? Y estoy hablando de todo esto porque creo que muchas personas están acostumbradas a alcanzar lo mínimo Y todo eso se puede resumir en cinco palabras La ley del mínimo esfuerzo Eso no está para nada bien Les estoy hablando de todo esto porque hace unos días ¡Tambores, por favor! ¡Tambores, por favor! ¡Me llegó! ¡Este paquete de YouTube! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Pero habemos paquete de YouTube! ¡Ay, qué bonito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto va por ti, Ecuador! Y no saben la cantidad de tiempo que he pasado pensando en qué video hacer o qué especial debo hacer como para abrir la placa Pero no quería hacer un típico video de abriendo la placa haciendo un especial de 100 mil suscriptores y todo Y eso no es lo mío porque yo quería hacer un video así súper espectacular inspirador que te llegue al alma Pero ninguna de esas ideas me inspiraba Y si yo quiero hacer algo, cualquier idea me debe inspirar Me debe despertar una chispa que diga ¡Mmm! Me debe encender a tal punto que yo esté apasionado por hacerlo Porque si nada provoca esa emoción en ti pues debes cambiar totalmente tu vida Y esa inspiración, esa emoción no solamente te debe llegar para hacer videos Aplica para tu trabajo, para tu pareja, para tu hogar, para tus TikToks Te debe llegar esa emoción que la gente lo pueda notar porque es perceptible Porque imagínate si yo fuera así Hola muchachos El día de hoy me llegó la placa de YouTube y me gustaría compartirlo con ustedes porque fue un gran trabajo y la verdad es que estoy un poco inspirado ¡No! Nadie te va a tomar en cuenta ¡Sí mi chef! Pero en cambio si esto te inspira y te dicen ¡Muchachos! Me acaba de llegar la placa de YouTube Ha sido un largo camino, un largo trabajo Todo se lo debo a ustedes ¿Ven esa diferencia? Es muy notoria Así que si lo que estés haciendo tu trabajo o tu pareja no te llegan a inspirar de esa manera Pues cuelga los guayos Simplemente no lo hagas Y te digo todo esto porque desde que empecé en YouTube han pasado muchísimas cosas Cuando empecé y cuando cumplí el primer año en YouTube solamente logré 225 suscriptores Es decir durante 52 semanas publicando un video a la semana solamente logré 225 suscriptores Sí 225 Cada semana en promedio tenía 4 suscriptores Subir 4 suscriptores cada semana es un poco deprimente No ganaba dinero de esto simplemente yo creía en lo que estaba haciendo Si hubiese abandonado todo teniendo 4 suscriptores a la semana después de un mes no habría dicho que alcancé los primeros mil suscriptores Y después de este número 3 meses después alcanzamos los 10 mil suscriptores Y cuando lo hicimos fue una locura Actualmente estábamos en cuarentena así que no podíamos salir a festejar no podíamos salir a chupar Y en el trayecto de estos 100 mil suscriptores pasaron muchas cosas Hubo muchas pero muchas camisetas negras Sí tengo varias Me pudieron conocer al crack de Raimito Que hasta ahora ha viajado a muchos países Bueno en realidad solamente a dos Pero sigue viajando sigue viajando por ahí Le conocieron a Gaffi A pesar de que ya este es mi tercer Gaffi Porque los otros se me han roto Gaffi es Gaffi con sus efectos Un crack mi Gaffi Sacamos nuestros propios stickers Hasta ahora no los he podido pegar en la calle porque cuarentena pero habemos stickers A las personas que me saludan pues ahí les voy regalando un hito Estamos por sacar otro canal que les voy a dejar el link en la descripción Viajamos a dos países Me rompieron el corazón Hicimos un funeral vikingo con el antiguo Raimito y nada de eso habría pasado si me hubiese conformado con los 225 suscriptores Antes de ser youtuber en mi vida me fue mal Pésimo Cada proyecto que sacaba fracasaba Quebré algunas veces O sea medio apésimo Me río porque me encanta decir que que me fue mal Y cuando empecé en youtube y vi estos resultados yo dije otra vez otra vez la vida me quiere golpear Y de todas las veces que me fue mal lo único que me mantenía en pie es que yo creía lo que estaba haciendo La razón muchachos por la que yo pasé de 225 a mil suscriptores en un mes fue porque estaba apasionado de lo que hacía Muchos de ustedes solamente ven el resultado o lo que soy ahora Pero no Yo la pasé mal Y la misma actitud que me ves ahora la tenía antes Empecé a crecer desde que empecé a ser más auténtico Siempre fui nacionalista Me gusta la tecnocumbia La chicha Me gustan las tradiciones de mi país La cultura Todo lo que ustedes ven ahora no es un personaje Así como me ves tú Soy yo Así te hablo Si te veo en la calle te digo ¿Qué fue mi champ? Así soy alegre Y los que me conocen saben que soy así Un poco hiperactivo Siempre estoy feliz A pesar de que muchas veces por dentro no me sienta bien Este es el resultado de casi 10 años sin que le pegues a una Sí, porque no le pegaba mijo No le pegaba La razón por la que te hablo de mi vida de la selección de la persistencia y de la inspiración es porque muchas personas están acostumbradas siempre a la ley del mínimo esfuerzo Ponte a pensar en tu trabajo o en lo que estudias Siendo totalmente sincero la mayoría no da lo mejor Siempre espera sacar lo mínimo o siempre solo espera cumplir su trabajo y no dar más En YouTube pasa exactamente lo mismo Cuando las personas logran algo significativo en sus vidas muchas de esas personas se estancan se quedan ahí que un título o un sueldo ya les parece suficiente y ahí muere y ahí se quedan y no intentan progresar más Es por eso que muchos creadores de contenido al recibir esta placa no tienen esa misma hambre de querer buscar y alcanzar los 100.000 suscriptores porque ya lo hicieron se emocionan sí, es chévere recibirla pero ahí mueren y no tienen esa hambre de seguir buscando más y progresar y crecer porque ya YouTube les entregó la placa Esto es un gran logro así como lo consideras tú como el título como tu trabajo pero me he dado cuenta que si nosotros no progresamos o no buscamos ese progreso constante nuestra felicidad se opaca perdemos esa hambre de crecer perdemos esa inspiración porque simplemente estamos conformes con lo que tenemos quizás para muchos lo que voy a decir no sea de su agrado pero si yo ya me metí en este juego de ser YouTuber de ser influencer de ser creador de contenido lo voy a hacer en serio por ese motivo he tomado la decisión de no abrir mi placa hasta por lo menos haber logrado un millón de suscriptores quizás a muchos como dije no les agrade la idea quizás otros no me crean que no le ha abierto para nada y ojo no quiero que se malinterprete porque estoy muy agradecido de recibir esta placa me encanta la verdad tengo mucha ansiedad por abrirla pero esto lo estoy haciendo por una muy buena razón cuando empecé este canal yo siempre he dicho que nosotros nacimos para cambiar el mundo nacimos para cambiar el mundo y en cada video siempre estoy diciendo que nacimos para cambiar el mundo eso lo digo porque en verdad creo que los seres humanos y especialmente los ecuatorianos siempre fuimos criados con la idea de que no podemos lograr grandes cosas por el simple hecho de ser ecuatorianos y yo sé que muchos ecuatorianos ya han logrado tener su plaquita del millón de suscriptores pero en mi caso y en el tipo de contenido que yo hago simplemente quiero darles una razón más como para que crean en ustedes que siempre le estén luchando a pesar de que les vaya pésimo en la vida a pesar de que todo vaya mal ustedes puedan creer que sí se puede así que mis queridos champions espero que entiendan el mensaje ya me imagino cuando podamos abrir juntos ustedes y yo las dos placas esto es nuestro regalo sí pero vamos a ser fuertes y nos vamos a aguantar al millón para abrir las dos pues por qué no a los 10 millones para abrir las tres de una vez creo que todo lo bueno que llega a tu vida siempre se hace esperar lo valoras muchísimo más y yo no quiero que este sea simplemente un logro más en la pared y ya quiero que sea nuestro logro quiero que sea la inspiración de muchas personas porque si alguien sin talento pudo hacerlo así ¿por qué tú no puedes hacerlo? así que mis buenos champions no tengo por qué mentirles listo después de casi un año que casi nadie creyó en mí y solamente éramos pocas personas de 225 a 100 mil me parecía una completa locura porque si dije si en un año hice 225 ¿cuántos años me va a tomar lograr los 100 mil? ¿quién creyera que después de casi un año y medio después lo logramos? quizás un millón o 10 millones ahorita se vean inalcanzables pero yo sigo teniendo la misma actitud y energía que cuando tenía 225 suscriptores porque aquí en YouTube yo no solamente vine a clasificar vine a llevarme la copa